El Señor de la Iglesia www.soypaz.mx Sinjatorá.rg en español Nuestra radio Sinjatorá Los 360 días del año de abril Las 24 horas del día La página yacoswell.net En inglés Y el canal de Youtube Shalom132 Usted encontrará videos, audios, apuntes Que puede bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza Nosotros en esta quejilá No hacemos negocio con la palabra del Todopoderoso Hágalo pronto porque los tiempos Se están acortando Ustedes saben, amados Ajín, que en Rosjodes A esta hora Que son 7 de la noche Con tantos minutos en México La administración es un poco más corta Pero no por eso menos importante Bendito es el abacados Debido al tiempo Ahora, hago la aclaración Porque la hice ayer en el radio Perdón, amados Ajín Hoy la luna Va a estar negra Y entonces muchos dicen Bueno, no estaremos festejando mal No, estamos festejando bien Mañana Durante el día Se pone la primera rayita de luna En Israel Pero recuerden que es el mismo día Porque muchas veces No se ha quitado la mentalidad grecorromana Y pensamos que es otro día No, de aquí A mañana que se ponga el sol Es un día Entonces mañana se pondrá La primera rayita de luna Allá en Eres Israel Y entonces Si nosotros lo festejamos mañana Lo festejáramos mañana Como estamos de este lado del planeta Se nos iría la fiesta No sé si me di a entender Entonces, por favor Mucho cuidado con eso Y esto sí graba de lo bien, amado Ajín Bueno, yo sé que muchos ya se lo saben Pero para administrar a los nuevecitos Porque si no dicen No, la luna está negra, etcétera Es que si no se nos va la fiesta Mañana cuando tú y yo Estemos trabajando en lo secular Porque esto no es un Shabbat como tal Cuando tú y yo estemos trabajando Vas a ver como Ni siquiera nos vamos a dar cuenta Ya está la primera rayita de luna ¿De acuerdo? Pero aquí es de día Bueno Vamos a Voy a darles un estudio Y en los próximos los jueves Veré cómo vamos a ir avanzando Los cánticos graduales Los salmos graduales Son quince salmos Son quince salmos graduales Y estos salmos van Del ciento veinte Al salmo ciento treinta y cuatro Entonces si tú sumas Del ciento veinte Hacia el salmo ciento treinta y cuatro Te da quince Porque eran quince peldaños Quince digamos Escalinatas para subir al templo Al Benjamidash Y entonces el pueblo que peregrinaba En aquel tiempo En la gloriosa época del rey Salomón Lo estoy diciendo tal cual para los nuevecitos Subían un peldaño Y cantaban un salmo El ciento veinte Subían otro peldaño Y cantaban el salmo ciento veintiuno Y así sucesivamente Ahora El templo que se construya en breve Allá en Eres Israel En Yehushalayim Tendrá también quince escalinatas ¿Por qué? ¿En qué me baso? Porque en Ezequiel cuarenta Y eso ya lo ministré Cuando hablé sobre el profeta Ezequiel Y Ezequiel En el capítulo cuarenta Están las dimensiones del templo De este nuevo templo Que se va a levantar Ahora La construcción Muchos me han dicho Bueno y el eterno Yashua Bendito es un hombre Respetará Es un decid No es que respete Él o no deje de respetar ¿Él va a guardar ese templo O lo va a destruir? No Se va a guardar ese templo Y él lo embellecerá más Con su presencia Miren El rey Herodes Hizo Hizo ampliaciones Al templo Al segundo templo Y Yashua no reprobó eso ¿De acuerdo? Porque él se vale hasta de los goyim Para que se le dé cabot Se le dé gloria a él Vamos a Ezequiel cuarenta Amados ajín Con gozo todos ¿Estás gozoso hoy? Amén Ezequiel cuarenta Recuerda que es un estudio corto hoy Pero sustancioso Porque es la palabra del abacados Ezequiel cuarenta Verso veintidós Cuando lo tengan me dicen un amén Dice cuarenta veintidós Y sus ventanas Y sus arcos Y sus palmeras Eran conforme a la medida De la puerta que estaba Hacia el oriente Y se subía a ella Por siete gradas Subraya siete gradas Y delante de ellas Estaban sus arcos ¿Cuántas gradas? Vamos al verso treinta y uno Y sus arcos caían afuera del atrio Al atrio con palmeras En sus postes Y sus gradas eran de ocho Peldaños Subraya ocho Ocho más siete Quince Ahí tienen los quince Las quince escalinatas Otros sabios de Israel Dicen No, no se está refiriendo Tanto a los peldaños Pero la tradición judía Verdadera Trata claramente Hay muchos sabios de Israel Que dicen Si se cantaba un salmo Por cada peldaño Bueno Entonces ¿Cuánto tiempo Se llevarían? Porque los levitas Estaban tocando A todo lo que daba Como hace ratito Pero imagínate Eran cientos O miles ¿Cómo se oiría eso? Por eso Alguien ha dicho Y ha dicho bien Templo O la gloria Como en ese tiempo Del rey Salomón Ya no hubo después Porque después Se volvió una mercadería De ladrones Cuando llegó Yashua A reprenderlos En el templo ¿Si recuerdan eso? Entonces Todo se hacía antes bien Ahora Muchos dicen No, no se refiere A los peldaños Otros dicen Son los quince años Más de vida Que le dio Al rey Y vamos a ver Al rey ¿A qué rey Le dio quince años Más de vida? Ezequías Vamos a Isaías Treinta y ocho Isaías treinta y ocho ¿Si? Entonces dice Isaías treinta y ocho Verso cinco ¿Lo tienen? Veidia Ezequías Yahweh Elohim David tu padre Dice así He oído tu oración Y he visto tus lágrimas Aquí que yo añado A tus días Quince años ¿Cuál es la explicación Que más convence Por lo lógico? La primera La primera Que oraban Cantaban mal Los salmos Los salmos Los salmos eran cantados Siempre deben ser cantados Bendito es el abacados Ahora ¿Qué salmo vamos a ver ahora? Aunque podíamos ir en orden Porque es del salmo 120 Vamos para allá Al ciento treinta y cuatro Algunos le ponen cántico gradual Otros canción De exaltación gradual Otros canciones De gradual Pero en sí Son salmos Para ir ascendiendo Graduales Porque va por tiempos Un peldaño Otro peldaño ¿Cuánto tiempo se llevaría? Bueno Cuando menos Una hora y media Ahora la gente No quiere orar Ni siquiera cinco minutos Entonces Cuidado Oremos y ayunemos El que descuida la oración Se pierde El que descuida el ayuno Se pierde Tenemos que orar Y ayunar Pero no vamos a ver El salmo 120 Sino el salmo 124 ¿Por qué el 124? Bueno Por todo lo que está a punto De suceder ya en el planeta Quiero explicar varias cosas Salmo 124 Aunque dice Cántico gradual de David No fue escrito por el rey David ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación ¿Qué resumen tengo yo para ti? Uno Vamos a ello Las victorias se deben A que Elohim está con nosotros Eso habla el salmo Las victorias se deben A que Elohim está con nosotros Tú lo sabes Tú lo sabes Que sin Elohim No hay victoria ¿De acuerdo? Bueno Salmo 124 Lo tienen A no haber estado Yahweh por nosotros Diga ahora a Israel Diga ahora a Israel ¿Qué es esto de Diga ahora a Israel? Todos los salmos Los empezaba a leer El moré El rabino Como tú quieras El profeta Etcétera Y entonces el pueblo Y entonces el pueblo Debería de seguir Él diciendo el salmo O sea Aquí es una invitación En el verso 1 Es una invitación al canto Entonces A no haber estado Yahweh por nosotros Diga ahora a Israel A no haber estado Yahweh por nosotros Entonces lo vamos a hacer así Como en esa época ¿Quién entendió? A no haber estado Yahweh por nosotros Diga ahora a Israel A no haber estado Yahweh por nosotros Y hasta ahí nada más Hasta ahí nada más No, ya lo dijiste Ya no es diga ahora a Israel Ya lo dijiste A ver otra vez A no haber estado Yahweh por nosotros Diga ahora a Israel A no haber estado Yahweh por nosotros ¿Qué? No, ya no A ver una Un borrador A no haber estado Yahweh por nosotros Diga ahora a Israel A no haber estado Yahweh por nosotros Un coscorrón aquel que dijo Diga ahora No, ya lo dijiste Si se entendió Entonces iban escalón por escalón Imagínate como se oía Precioso Se debe oír igual acá A no haber estado Yahweh por nosotros Diga ahora a Israel A no haber estado Yahweh por nosotros No cabe duda Siempre hay excepciones Es una invitación al canto Anótalo Es una invitación al qué Porque los salmos son cantados ¿Dónde tenemos la respuesta? Acá en el 2 A no haber estado Yahweh por nosotros Cuando se levantaron contra nosotros los hombres La respuesta está en el verso 2 Por eso ya no se diga Diga ahora a Israel Aleluya Si A no haber estado Yahweh por nosotros El verso 2 Cuando se levantaron contra nosotros los hombres Vivos nos habrían tragado Entonces Cuando se encendió su curor contra nosotros Entonces nos habrían inundado las aguas Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente Hubiera entonces pasado sobre nuestra alma Las aguas impetuosas Bendito sea Yahweh Que no nos dio por presa los dientes de ellos Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores Se rompió el lazo Y escapamos nosotros Nuestro socorro Nuestra ayuda Está en el nombre de Yahweh Que hizo el cielo y la tierra Bendito sea el abacados Son cantos qué? Graduales Cantos qué? ¿Cuántos peldaños o escalones había para entrar al Betamintash? Se cantaba uno por escalón ¿De acuerdo? Entonces son cantos graduales Ahora Dice aquí que Si el Eterno no hubiera estado con ellos Dice Vivos nos habrían tragado entonces El verso 3 El verso 3 Ahora vamos a números Vamos para allá rápido Números 16 Verso 30 Verso 30 Números 16 Verso 30 Cuando lo tengan me dicen un homen Aquí está haciendo la comparación de ser tragado por alguien ¿Qué es eso? No se refiere nada más a una persona Ser tragado por la tierra Como sucedió con Coraj Con Coré Números 16 Verso 30 Mas si Yahweh hiciera algo nuevo Y la tierra abriere su boca Y los tragare con todas sus cosas Y descendieron vivos al sol Entonces conoceréis que esos hombres se oritan a una Yahweh Todos el 30 Amén Vamos a Jeremías El ser tragado por alguien Entonces significa destrucción No exactamente ser tragado por alguien Físicamente No Sino ser desmenuzado Despedazado Destruido Entonces vamos a Jeremías Y a su mamá se arrependa Llenó su vientre De delicadezas Y me echó fuera Todos el 34 Omeim Ahora la tradición judía verdadera Porque eso es lógico que sucedía Si nosotros en una fiesta nos vamos Vamos hacia un clímax Vamos hacia lo más alto En exaltación El primer escalón lo decían cantando fuerte El segundo más fuerte y con más gozo El tercero con más fuerza Y el escalón 15 Eso estallaba ¿Si se entiende? Porque se derrama nuestra alma Ante el Yahweh Cuando yo oro Delante de Shengadol Donde tenemos El Sefer Torah En la Ronja Kodesh En la Caja Santa Para que se entienda Para los nuevecitos Yo digo Mi alma se derrama ante ti Bendito Yahweh Tienes que orar así Con esa pasión Aleluya Si lo oras Así así oras Ome Ahora 124 Salmo 124 ¿Lo tienen? A no haber estado Yahweh Por nosotros Diga ahora a Israel A no haber estado Yahweh Por nosotros Cuando se levantaron Contra nosotros los hombres Vivo nos habrían tragado Entonces Entonces ya se entiende Que es una alegoría Es una parábola Es una manera de hablar De expresarse en la Tanaj ¿De acuerdo? El verso 4 es muy importante También Entonces nos habrían inundado Las aguas ¿Cuáles aguas? Dice Sobre nuestra alma Hubiera pasado el torrente ¿Cuáles aguas? Lógico Las aguas De una inundación Vamos a lamentaciones De Jeremías Adelantito Lo digo Lamentaciones de Jeremías Vamos para allá Lamentaciones En el verso 3 Y verso 54 Entonces es un decir Es una alegoría Quiere decir que aguas Físicamente Aunque todo eso Vendrá con los tsunamis Que vienen Por juicio divino Pero se está refiriendo A la soberbia De los demás Ahorita lo anotas Vamos a Jeremías Lamentaciones Veniendo todos Todos con ánimo Ahora Vamos al salmo 123 Vamos al salmo 123 Cuando tú veas Aguas impetuosas Etcétera Es no físico Sino La soberbia De los demás Porque un enemigo Uno que no sea kadosh Quiere Es soberbio No tiene a Elohim No tiene a Yahweh En esta época No tiene a Yahshua HaMashiach Entonces quiere Ir en contra De los kadoshim Grábate bien eso Por favor Es la soberbia De ellos La idolatría Etcétera Salmo 123 Verso 4 Lo tienen Astiada está nuestra alma Del escarnio De los que están en holgura Y del menosprecio De los soberbios Ahí lo tienes 4 Omen Ahora El salmo 124 Fue escrito Habla pues Del regreso Del exilio babilónico Anótenlo Sus apuntes Habla del regreso Del exilio babilónico Si Habla del regreso De que Entonces no lo pudo Haber escrito El rey David Porque el rey David Vivió antes O después Antes Antes Entonces Hay muchas cosas Yo no estoy quitando Ni agregando Es lógico Pensar eso Ahora No lo escribió El rey David Porque es después Este salmo Ahora El título De Digamos Del salmo Se le añade Después Ahora Aunque No lo escribió Como tal Si pudo haber Profetizado El rey David Esto Entonces Quiero que nos quepa Un poquito De duda De todas Las maneras Los salmos Son inspiración Del roja Codes Entonces ¿David era rey? ¿David fue rey? ¿Fue profeta? ¿Fue músico? Entonces Es probable También Que haya profetizado Esto Que lo haya escrito Antes Y quedó El salmo Ahí escrito En valerondancia Y después Ya entonces Lo pusieron En los cánticos Graduales Cabe la duda No sabemos Realmente exactamente Pero de que Es inspiración Del roja Codes Claro que sí Entonces Si se entendió Que David Pudo haber profetizado Ahora Este salmo Habla Uno Bueno Ya El inciso A Exaltar Al Adón El Adón Con N De Nene Al Adón Yahweh ¿Por qué Exaltar Al Adón Porque les Ayudó A escapar ¿De qué Les ayudó A escapar? De las Maquinaciones De los enemigos Aquí en este salmo Como alegoría Como alegoría A los dientes De las fieras Aquí está A los dientes De las fieras Para que veas Que son realmente Demonios Yashua Hamashila Reprenda A los que tiene La gente Que se revela Contra el Elohim De Israel Dice el salmo 124 Verso 6 Cuando lo tengan A la vista Me dicen un Amen Todos Bendito sea Yahweh Que no nos dio Por presa A los dientes De ellos A ver Todos El 6 Amen Este salmo Anótenlo Invita también A no perder La fe A no perder La fe Y es un buen día Por eso Quise escoger Este salmo Más bien El eterno Me dice Me ordena Nos ordena Que ministrar Enroscodes Porque es Renovación Tú tienes que Renovar tu fe Más fuerte Todavía Más arriba Como los peldaños Vámonos Vámonos Hacia arriba No perder La que Ahora vamos Al salmo 149 Vamos al salmo 149 Verso 6 Aleluya Ahora Dice Salmo 149 Verso 6 Exalten A Elohim Con sus gargantas Y espadas De dos filos En sus manos A ver Todos El 6 Amen Entonces Estos salmos Estos salmos Finales Digamos Por así decirlo Fueron escritos En la reconstrucción De los muros De Jerusalén Anótenlo Estos salmos Fueron Escritos En la reconstrucción De los muros En medio De muchas amenazas Exalten A Elohim Con sus gargantas Y espadas De dos filos En sus manos Entonces Con una mano Construían Y con otra mano La espada Y eso ya lo ministramos Si tú lees Nada más Anótalo Neemías Capítulo 4 Vas a Vas a comprender Todo Ya está ministrado También el libro De Neemías Si Amen Ahora Aquí ya es En la reconstrucción Pero tanto En el primero Como en el segundo Templo Se cantaban Los cánticos Graduales Después del exilio Babilónico Viene la reconstrucción De los muros Y después Otra vez El templo Se levantó El templo ¿Recuerdan eso? Si Amen Ahora Vamos al salmo Estamos en el salmo 124 Pero vamos al salmo 129 Vamos al salmo 129 Mira que bonito Nos está hablando El abacadoso hoy Siempre nos habla bonito Sea exhortación Sea edificación Sea consolación Salmo 129 Y aquí se repite La invitación al canto En este salmo 129 Verso 1 Muchos me han angustiado Desde mi juventud Puede decir ahora Israel Eso Eso Aleluya Lo captaron A ver Muchos Muchos No repitan nada Muchos me han angustiado Desde mi juventud Puede decir ahora Israel Y entonces Todo el pueblo Y entonces Muchos me han angustiado Desde mi juventud Puede decir ahora Israel Se entiende Si se entendió Claro Aleluya 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 Ahora Por eso Yashua Si ya lo administré En el tema De Pesach Ya todos Acostumbrados A que siempre Era una invitación A cantar Elohim Elohim ¿Por qué me has Abandonado? Y entonces El pueblo Tendría Si ellos Hubieran repetido El salmo Porque así Se les enseñaba Y así Se les sigue enseñando En casa de Judá Ellos hubieran visto En el madero Que él Es el Mashiach Pero no repitieron Se quedaron callados Yashua dijo eso A ver ¿Qué salmo es? No Digan un número Después A ver Yashua dijo eso Para que el pueblo Siguiera repitiendo Para que el pueblo ¿Qué? Siguiera el canto Y entonces Así Al seguir el canto Hubieran dicho Él es el Mashiach Pero estaban Tan llenos No todos De odio De envidias De negocios Chuecos Y tracaleros De Anás Y Caifás De las tonteras De Pilatos Un cobarde Etcétera Etcétera Estaban tan cegados Todos en ese momento Que no siguieron La invitación Que les estaba diciendo Yashua Que siguieran El canto Del salmo ¿Si se entendió? Eso ya está ministrado Desde hace años O algunos ocho años Si En el En el Tema de Pesaj Ahora Vamos al salmo 124 Y termino Yo nada más Voy a leer Ahorita No lean Ustedes amados A no haber estado Yahweh por nosotros Diga ahora Israel A no haber estado Yahweh por nosotros Cuando se levantaron Contra nosotros Los hombres Vivo Nos habrían Tragado Entonces En pocas palabras Es como el salmo 129 Vamos para allá Muchos me han angustiado Desde mi juventud Puede decir ahora Israel Muchos me han angustiado Desde mi juventud Mas no prevalecieron Contra mí Aleluya Se entendió Cuantos son Los salmos Graduales De que número A que número Vamos al salmo 124 Y termino Yo voy a leer Y yo los invito A entonces A seguir Todo el salmo Es decir A no haber estado Yahweh por nosotros Diga ahora Israel Y tu vas a leer Del verso 2 Hasta el final Que es el verso 8 ¿Se entiende? Si A no haber estado Yahweh por nosotros Diga ahora Israel A no haber estado Yahweh por nosotros Cuando se hagan Para nosotros Los hombres Dimos A no haber estado Yahweh por nosotros Cuando se sentió Su amor Para nosotros Entonces Nos habrían Intorado Sobre nuestra Alma Y que ha pasado Más fuerte 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 Bendito Es Yahweh Bendito Es Yahweh Bendito Es Yahweh Kadoz Bahu Kadoz Bahu Kadoz Aleluya Ahora Ahora nosotros Experimentamos Algo De lo que se Experimentó En esos tiempos Quiero Oírte El Eterno Quiere oírte Leer así Y el que no Lea así Se va A salir Al patio Que se vaya Allá Al estacionamiento A juntar piedras A ver que hace Pero tenemos Que exaltar así Él se merece Eso y más Bendito es Él Bendito es Él Vamos a ponernos De pie Amados Sahín Estas Administraciones Son cortitas Pero el Eterno Nos habla Claro Bendito es Yahweh Abba Kadoz Toda Gabá Porque tú eres Bueno Y tú Rajen Para siempre Abba Hemos aprendido Que debemos Exaltar Con excelencia Si ellos Lo hacían así En ese tiempo Y tú No te habías Manifestado En carne Cuanto más Nosotros Ahora Toda que vayas Hamasías Omen Ve omen Amén 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 A подар Amén Gracias por ver el video.